Con un chico joven en la cancha, la irregularidad es la norma diaria. Cada partido va a tener unos puntos altísimos y después va a tener unos puntos bajitos. ¿Por qué? En primer lugar, corre más que pensar el partido. Segundo lugar, cuando ve que los rivales ya los... Al comienzo, Kendrick Páez, cuando apareció en la selección, nadie sabía quién era Kendrick Páez. Salvo los que siguen fútbol juvenil, los que seguimos fútbol juvenil. El adversario no sabía quién era Kendrick Páez. Cuando jugamos nosotros contra Uruguay, ¿cuántas marcas le pusieron a Pervis? Dos. Dos marcas. Y a las dos las hundió en el área y le hicieron un penal y con eso ganamos. Pero Pervis sí sabía a Bielsa quién era Pervis. Él sabía que era el jugador más importante que tiene la selección de Ecuador. Eso lo sabía. Tácticamente por ahí nosotros la descocemos, rompemos y la hace. Apoyo de ruptura y apoyo de aceleración. Tiene dos virtudes y remate a portería. A Páez no lo conocían. Cuando comenzó en el fútbol ecuatoriano, al comienzo no lo tomaban muy en serio. Cuando comenzó en el fútbol ecuatoriano y en la selección en serio, el segundo partido de Páez no fue tan bueno. Porque jugaba cerca de Ángelo. Y con Ángelo hacían doblaje en marca. Después el técnico lo cambió, Sánchez lo puso cerca de Moisés. Y ahí comenzaron a tejerla. ¿Por qué un jugador como Páez, que tiene un buen tiro, no lo puede poner sobre costado? Lo tiene que poner cerca, en el camino más próximo al gol, al remate a la portería. Él tiene que estarlo más cerca, sobre la media luna. ¿Por qué? Esto queda grabado. Los jugadores como Páez saben desatar el nudo de la jugada. Más allá de cualquier condimento, es un jugador técnico con remate a la portería y sabe colocar el balón. Si él juega a la espalda del medio centro adversario, bingo para nosotros. Pero los adversarios ponen doble pivote. O ponen cuatro en el fondo extremo, lateral. El lateral se transforma en un tercer central y el extremo se transforma en lateral. Y así nos jugaron, tanto Colombia como Chile. Y eso nos perturbó, porque nos creaban la querida jaula táctica, como llaman los técnicos italianos, en que lo acercaban a Páez. Páez no sabía para dónde recibir la pelota, porque no le llegaba el balón. Él, cuando juegue en zona de media luna, donde debe de actuar los grandes, los virtuosos, los que tienen técnicas, actúan por dentro, no por fuera. Por dentro. Él, cuando juegue cerca de Moisés, vamos a tener un pase más, un remate más a la portería. Porque por poco remata será portería. Y hoy nos hemos dado cuenta que los remates de afuera, tanto de Checha Arroyo como de Zornosa, te abren un partido y te hacen ganar el partido. No hay necesidad de hacer 25 toques, puede hacer tres toques, juego directo, como dice Independiente, y ganar el partido. Y Páez hoy fue absorbido por la marca de dos, ya los mencioné. Fue absorbido la marca de dos, lo hacían de manera escalonada. En una acción el remate, en otra le llega el balón a Medina. Pero de ahí no más. ¿Por qué? Porque lo cercaron y es una manera de tomar a los jugadores que son repentistas. Significa que en espacios reducidos saben salir con una pelota avanti. Ahora, ¿cuál sería el indicativo para que Páez pueda ser titular en la selección? No es la edad, es la sabiduría. Porque él es inteligente, pero la sabiduría. Él tiene que pensar más el partido que correrlo, primero. Él tiene que entregar la pelota más rápido, antes que llegue, resuelta la jugada acá, en el Cacumen. Y lo otro, tira la puerta, porque eso genera segundas jugadas. Páez es uno de los grandes talentos que tiene el fútbol ecuatoriano, que hasta el momento ha sido bien manejado, muy bien manejado, por la dirigencia, por los técnicos que ha tenido, porque mucha gente le hace mal la cara a Sánchez, pero Sánchez lo puso, cuando nadie lo imaginaba.